En un anterior video les comenté que las grabaciones de La Desalmada ya concluyeron el pasado 21 de agosto de 2021, en donde varios se despidieron, incluidos los protagonistas, ya que José Ron compartió un video en su Instagram, en donde se veía muy conmovido, acompañado del siguiente mensaje, y si lloré, jaja, gracias, torito, gracias, gracias y mil gracias, te quiero un montón, arroba el güero mex, les comparto algo que escribió Alberto Estrella y me encantó, que sensación tan rara acabar, que paradoja, de pronto se queda uno vacío, aunque muy completo por dentro, no nos enseñan a despedirnos de nuestros personajes, mi última escena que me tocó grabar como Rafael Toscano, gracias Dios. En dicho video, aparte de verlo emocionado, también nos compartió una escena en donde está en la cama junto con Livia Brito, de la cual también se despidió abrazándola, ella a su vez se despidió de su personaje, compartiendo una foto en Instagram, con el siguiente mensaje, ayer se cerró un ciclo, Fernanda Linares, la desalmada, gracias a todo el equipo que hizo esto posible, sin todos ustedes, no hubiera sido posible, gracias, directores de escena, directores de cámaras, actores, producción, técnicos, camarógrafos, diseñadores, utilería, maquillistas, peinadores, mantenimiento, intendencia, gracias a RobaElGüeroMex por darme la oportunidad de darle vida a hashtag FernandaLinares. Cerramos grabaciones, pero no olviden que arroba desalmada TV sigue al aire por hashtag las estrellas, a las 9.30pm, cada día se pondrá mejor, no se la pierdan, hashtag FernandaLinares, hashtag la desalmada, hashtag Livia Brito. Por su parte, el actor Daniel Elvitar también subió un video en sus historias de Instagram, en donde dijo lo siguiente, bueno, ya terminé mis grabaciones de la desalmada, ya saliendo contentísimo de haber finalizado este proyecto y vienen muchas cosas más. Con eso, los personajes principales de esta telenovela se despidieron por todo lo alto, también con una gran celebración que tuvo lugar el pasado lunes 23 de agosto de este año 2021. Dime, ¿qué te parece que ya hayan finalizado las grabaciones? ¿Y te está gustando esta historia? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021.